Muy bien, buenos días a todos, yo me llamo Carlos, Carlos Escalante, me pueden decir Carlos, me pueden decir coach, yo no soy profesor de cuento, yo no soy entrenador, yo hago la parte mental, así como dice mi chamarra, hago la parte mental, que hay aquí, cerebro, muy bien, ¿para qué nos sirve el cerebro? Para pensar, pero el cerebro piensa, ¿con qué pensamos? Con la mente, muy bien, ¿y qué otra cosa pasa en el cerebro con la mente? Muy bien, pensamos y razonamos, eso es pensar, muy bien, ¿qué más pasa en el cerebro? Pensamos y sentimos, muy bien, ¿para qué les va a servir mi trabajo? Para que los profesores también sepan, yo quiero que ustedes aprendan a pensar bien, para sentirse bien y para que puedan ustedes actuar bien, para que puedan tener conjuntas y actitudes positivas. mi trabajo les va a servir, como dice también mi ropa, para que ustedes puedan rendir todo y más, ¿todo y? ¿todo y? ¿todo y? ¿todo y? ¡todo y? ¡todo y! ¡todo y! ¡exactamente! pero ¿ustedes siempre dan todo lo que pueden dar, no? ¿por qué? ¿qué pasa? ¿a veces qué pasa? que no rendimos todo lo que podemos rendir porque tenemos miedo, muy bien y cuando tenemos miedo como entrenamos o como estamos en el combate como combatimos mal y cuando combatimos mal como va el marcador mal y cuando está mal el marcador no nos lo siento peor y cuando me siento peor ¿cómo sigue el combate? mal entonces mi trabajo les va a servir para varias cosas una de ellas para controlar sus miedos número dos les va a servir para que ustedes tengan mejor condición física para que ustedes puedan vencer tanto el cansancio como el dolor entonces ustedes con mi trabajo van a aprender a controlar el cansancio a controlar el dolor y a controlar el miedo y ustedes también se van a comprometer a rendir todo y todo y todo y todo y quiero que ustedes se comprometan con su deporte que se comprometan con sus profesores que se comprometan con sus papás pero más que nada que se comprometan con ustedes mismos a que van a dar todo y más quiero que ustedes se pongan en ellas muy altas a largo plazo que ustedes crean que pueden hacer cosas que crean que pueden hacer cosas difíciles muy difíciles hasta increíbles yo creo que lo primero que hay que hacer para lograr algo increíble es creerlo creer que lo pueden hacer yo quiero que ustedes hagan un compromiso a largo plazo repitan oro 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 no me conformo con menos no me conformo con menos no me conformo con menos yo quiero que ustedes tengan una mentalidad de campeones que cuando ustedes vayan a un torneo no vayan a competir vayan a ganar ¿quienes están aquí en el taekwondo o nada más sobre el creativo o quienes están aquí para competir y para ser campeones ¿a quién le gusta competir? muy bien ¿todo no? no muy bien ella le gusta el deporte quiere competir a ella le va a servir para que se sienta mejor también aunque si combate ¿verdad? entonces a ella también le va a servir el trabajo a todos los demás quiero que ustedes tengan una mentalidad de campeones a largo plazo pero para que ustedes logren eso a largo plazo lo tienen que hacer a mediano plazo mes por mes semana por semana día por día mi trabajo les va a servir para que ustedes se entrenen mejor día por día así como ya hicieron ustedes un compromiso a largo plazo yo voy a ir por el oro voy a ir por el oro pero para llegar ese oro tengo que trabajar todos los días así que repito hoy voy a dar hoy voy a dar hoy voy a dar la memoria que me quiera la memoria que me quiera la memoria aunque me canse aunque me duela aunque me duela aunque tenga miedo yo soy más fuerte que el cansancio Dios soy la suerte que el cansancio Dios soy la suerte que el cansancio Dios soy la suerte que mis hijos Dios soy la suerte que mis hijos eso con mi trabajo van a entrenar mejor si ustedes se entrenan mejor van a combatir mejor en el entrenamiento y si ustedes arrenden todo el mazo del movimiento, les va a ir en los combates, en los torneos para eso les va a servir mi trabajo, esa es la explicación de lo que ustedes van a hacer conmigo estos dos días vamos a empezar